¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Fue el momento en que lo vi pasar Con ese cuerpo me puso a temblar Y el chocolate con mi hojitas de mar Tan hot, de los pies a la cabeza Y sin pensar no me quería acercar Y paso a paso me quise robar No imaginaba que podía pasar De ser moreno me iba a enamorar Ay Dios, yo seré su fuerza Ay Dios, da hasta que amanezca Malo eres malo 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 Malo, él es Malo Y sin pensar no me quería acercar Y sin pensar no me quería acercar Y más de un beso le quise robar No imaginaba qué podría pasar De ese moreno me iba a enamorar Ay Dios, yo seré su presa Ay Dios, hasta que amanezca Malo, él es Malo 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 Y sin pensar no me quería acercar ¡Suscríbete al canal! 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 Bombay 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!